Al son de la panetela Al son de la panetela Oye, mira, rayale, hierba buena Al son de la panetela Encárgame una, encárgala toda Al son de la panetela Con nuez moscada y un poquito de canela Al son de la panetela Avisa a los vecinos que son bien buenas Al son de la panetela Y que lo baila Rupina y lo baila Manuela Al son de la panetela Ay, que son cuatro pesos, abre la castera Al son de la panetela Seguro que te gusta y repite mañana Al son de la panetela Ay, seguro que te gusta y le das a tu hermana Al son de la panetela Oye, la panetela Al son de la panetela Encárgame una, encárgala toda Al son de la panetela Al son de la panetela Al son de la panetela